Así como he dicho que hemos convocado ya más de cinco plenarias, hay que también decir que en las cinco plenarias ha estado ausente. No solamente ha faltado a esta plenaria irresponsablemente, sin ninguna justificación oficial, sino que lamentablemente tenemos un sector de la derecha, de Estado de oposición, que no apuesta al sistema democrático. Él está en una agenda personal, en una agenda que no responde a los intereses del país. Seguramente estará muy cómodo allá en su apartamento y su mansión que tiene allá en Nueva York, sin importarle la suerte del Estado Miranda. Pero no es ahora, ha sido la conducta reiterada de este gobernador. Pero cuando retorne a Venezuela, tú lo verás en algunos medios, porque él hace política de pantalla, política a través de su cuenta Twitter y a través de los distintos medios de la burguesía venezolana, donde comienza a atacar de que se le cercenan los recursos, que no tiene espacio para el debate, que no tienen espacio para la discusión. Y resulta que este tipo de escenarios, repito, constitucionales, democráticos, él los desprecia, como desprecia al pueblo de su Estado. Aquí los ausentes son, lamentablemente, es el pueblo de Mirandino. Su gobernador nunca asiste, nunca los atiende, nunca está pendiente. Y vaya qué importancia. Los recursos que se han aprobado para el Estado Miranda son de una inversión importante. Debiese tener la orientación clara de un gobernante que apuntale hacia las necesidades que tiene el pueblo de Miranda. Pero bueno, es lo que hay. Pero nosotros sabemos que más allá de la actitud irresponsable, la actitud nefasta de este gobernador que anda en una agenda conspirativa, no tiene razón de ausentarse del país, y menos allá al imperio para recibir las órdenes del Departamento de Estado y de sus amos del imperio norteamericano, en vez de venir a hacerle útil al mandato sagrado que le entregó un pueblo.